listo chicos entonces como ya lo habíamos analizado como ya lo habíamos visto pues en las clases anteriores vamos a ir un poquito reforzando las figuras musicales y como vamos a ir manteniendo y como vamos a ir estructurando recuerda después de esto chicos recuerda después de esto pues vamos a ver un poquito ya el tema de ritmo ya vamos a ir viendo un poquito ya el tema de claves ya vamos a ir recordarles que este parcial ya nos terminamos el 22 de enero por favor así que veo que estudiantes todavía tienen acumulado muchas situaciones entonces después estamos en los corre corre o profe o esto o lo otro recuerda esa situación bueno chicos ahora si vamos a ver el tema y vamos a iniciar con la primera presentación de las diapositivas listo usted ya sabe no es cierto nosotros ya vimos lo que era un lo que era un pentagrama no es cierto estamos recordando para ir teniendo nuevamente bases y para ir haciendo el proyecto que nos toca a nosotros no que es el pentagrama no el pentagrama es el conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes que se usan para escribir las notas musicales pentagrama es una palabra de origen griego penta significa cinco y grama significa escrito en el pentagrama se usan las líneas y los espacios para escribir las notas correcto gracias entonces usted ya sabe esto ya sabíamos simplemente estamos haciendo un pequeño recorderiz para ya empezar el pentagrama no tenemos las cinco líneas principales si y se va contando de abajo hacia arriba no tenemos cinco líneas y tenemos cuatro espacios no dependiendo la figura musical que estén en este caso dependiendo la clave que esté al inicio del pentagrama pues se van asignando las notas no eso hay que tener muy en cuenta no entonces como vemos la música como les decía tiene su propio idioma su propia lectura su propia escritura su propio tiempo compás entonces miren son algunos ejemplos que usted si lo puede leer no es tan complicado después ya va variando un poquito las cosas hasta llegar a cosas como esto no que cada cada uno de esas cosas pues es un proceso es como usted cuando empieza en primero de básica le van enseñando las letras las vocales las consonantes va haciendo va uniendo sílabas después va uniendo palabra las palabras va uniendo en oraciones y bueno y llegar hasta usted en el grado que está entonces básicamente la música viene siendo algo así mismo ¿no? algo así haciendo lo mismo ¿no? entonces vamos a ver Sammy Sammy cuéntame ¿qué clave está al inicio? la clave de sol correcto la clave de sol está al inicio ¿no es cierto? entonces esta clave de sol a nosotros nos va a permitir saber el nombre de las notas musicales que va en la línea y en los espacios ¿no es cierto? ¿cuál es la primera nota musical? correcto mire ¿no? y ahí vamos a ir viendo cada una de las notas musicales cómo van tanto en la línea y tanto en los espacios mire ¿sí? mire tanto en línea y tanto en este caso yo lo he hecho solo hasta dos pero usted sabe que podemos completar entonces mire cómo tenemos desde do ¿sí? que uno me decía profe le partimos en la mitad ¿sí? sería una liñita partida en la mitad mire cómo va en la mitad ¿sí? va en la mitad do de ahí viene re mi fa sol la si do mire entonces dependiendo la clave que está al frente nosotros estamos utilizando señor Daniel Orozco ¿qué figura musical es la que estamos utilizando nosotros? Danilo Orozco Kenji la redonda correcto ¿cuánto tiempo equivale? cuatro tiempos corre ¿no? entonces mire ¿no? entonces ya dependiendo de cómo nosotros vamos a utilizar nuestra figura musical dependiendo cómo nosotros vamos a a ver y estructurar nuestra figura musical pues lo vamos a ir entendiendo pero bueno dentro de esto pues dentro de nuestras figuras musicales dentro de nuestro cuadrito ¿se acuerdan del cuadrito que nosotros hicimos? ¿sí? entonces tenemos nosotros un cuadrito musical o un cuadrito de de figuras musicales acompañado de los silencios pero vamos a preguntar un poquito ¿qué son las figuras musicales? ¿alguien me puede responder qué son las figuras musicales? son los símbolos que representan la duración según su valor correcto según su valor ¿no? y este valor ¿cómo lo ¿cómo lo señalamos? ¿cómo nos da este valor? chicos ¿y ahí hay algo establecido o no? chicos si me escuchan si me escuchan pero digan sí sí no 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 ya pero respondan ya eso les pregunto los tiempos es que nosotros ponemos por poner o ya estamos establecidos en los tiempos ya estamos establecidos ya estamos establecidos en los tiempos ¿no? en este caso está esta semicorchea ¿no? decimos que la redonda vale cuatro tiempos y mire y aparece algo de esto que se llama los silencios ¿no? ¿qué quiere decir el silencio chicos? ¿qué quiere decir el silencio? ¿será que el silencio lo tocamos no lo tocamos lo escuchamos no lo escuchamos es una pausa no lo tocamos no se lo toca ¿ya? ¿pero qué respetamos? ¿pero qué se respeta? ¿el tiempo? correcto es que por ejemplo imaginémonos que estamos en clases presenciales ¿no? y usted faltó porque se sintió mal o una enfermedad ¿no? y su asiento está libre ¿no es cierto? entonces cuando nosotros estamos en clase y vemos el asiento vacío los profes preguntamos ¿y quién faltó? y usted le dice ah no ¿quién se sienta ahí? y usted dice se sienta Juanito ven al casa no vino entonces el asiento de Juanito está ahí ¿no es cierto? lo respetamos pero él estará físicamente ahí no 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 correcto entonces eso se representa acá también con los símbolos musicales por ejemplo si la redonda dura cuatro tiempos decimos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro si hay un silencio ¿cuánto silencio o cuánto tiempo de silencio tengo que pausarme cuando veo el silencio de redonda? cuatro tiempos cuatro tiempos ¿será que yo hago esto un, dos, tres, cuatro o solo digo un, dos, tres, cuatro ¿cómo hago? ¿con palmado o sin palmada? sin palmada ¿perdón? sin palmada sin palmada correcto ¿no? porque es un silencio ¿no? es un silencio el silencio significa que tenemos que pausar ese tiempo del, la figura musical pero más no debemos tocar ¿no? entonces respetamos el tiempo pero más no en, bueno y música sería entonar ¿no? entonces miren chicos en este momento ustedes en su cuadrito o si quiere hacia abajo le vas a juntar los silencios miren le vas a juntar los silencios ¿sí? en este caso de semi de fusa otro y de semi fusa otro ¿no? en el caso de acá ¿no? miren entonces nosotros usted ya cuando vea eso usted ya va a tener la capacidad de entender y comprender cuál es un silencio de blanca cuál es un silencio de negra de redonda de corchea de semicorchea miren ¿sí? ¿cuáles son los silencios de cada uno de estos ¿no? si quiere puede hacerle un print script si quiere puede hacerle un capture ¿sí? o si no pues después ve el video no hay problema ¿sí? eso ya ya hicieron el capture y todo esto no hay problema listo chicos ok ya entonces chicos el tarea principal de lo que vamos a hacer ahorita es la parte teórica como les decía ¿no? un poquito la parte teórica entender comprender cómo estamos cómo estamos funcionando lo que son el tema de figuras musicales cómo estamos haciendo con el tema de los tiempos y esto nos va nos va a hacer mucho más ya en la práctica incluso nos va a llevar risas nos va a llevar iras nos va a llevar frustración un profe a mí no me sale otros dirán profe a mí ya me salió ya cuando ya tengamos la práctica ya dentro del dos pero es muy importante que usted sepa reconocer las notas musicales sepa reconocer qué es el compás usted va a comenzar a armar compases usted va a comenzar a armar va a comenzar a armar pues ya líneas de ritmo líneas de tiempo en el caso de la música entonces es muy importante y ahorita no me vaya a perder alguna clase porque ya dentro de la clase pues les voy a presentar videos y toda la situación entonces para que usted me vaya un poquito a entender y comprender cómo vamos realizando un tiempo una figura musical por ejemplo ¿no? por ejemplo en este momento les voy a publicar ¿se acuerdan ustedes el año anterior hicimos ya algunos algunos ejercicios con claves ¿sí se acuerdan? ¿cuáles eran las claves? alguien me dice ¿qué son las claves o cómo eran las claves? ¿alguien se acuerda? ¿aló? ¿aló? si están ahí ¿sí están o no están? sí 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 dicen pero no me contestan pues hijos son escenichas los claves son las que configuran las alturas no ¿qué eran las claves? a ver, alguien acuérdese que eran las claves está bien lo que me dices pero estoy hablando de un instrumento que ustedes fabricaron con las postas de educación física ¿se acuerdan? Es un instrumento de pequeña percusión Correcto ¿Y cómo hacíamos esos instrumentos de pequeña percusión? Aló chicos, ¿cómo hacíamos esos instrumentos de pequeña percusión? No se lo escucha bien ¿Y cómo hacíamos para hacer esos instrumentos? Vean material para investigar ahí bastante y ustedes sí lo saben lastimosamente no ponemos a pensar recuerden que utilizábamos dos palitos de escoba de 30 centímetros Correcto dos palitos de escoba de 30 centímetros eso utilizábamos nosotros para realizar nuestras nuestras claves Entonces vamos a ver ya ejercicios vamos a ver más adelante ya como les decía les voy a presentar ya algunos ejercicios que ustedes sabían ¿no? Ustedes sabían lastimosamente no no, no no se recuerda ¿no? pero sí, sí sabía ya chicos sí pero yo le voy a poner algunos ejercicios que usted va a poder en este caso representar y va a poder ver y va a poder decir profe ¿cómo se hace eso? por ejemplo esto ¿usted podrá hacerlo? ¿sí podrá o no podrá? ¿sí? ¿no es cierto? ¿usted ya está en la capacidad de hacerlo ¿sí o no? Sí Sí Usted ya sabe ¿no es cierto? los que no saben pues no se preocupen nosotros le vamos a indicar le vamos a hacer la idea que estos ejercicios que le estoy presentando y a continuación nos va a permitir un poquito ver direccionar realizar ya cositas que usted ya sabe simplemente hay que recordar y reforzar lo que nosotros estamos haciendo ¿no es cierto? mire por ejemplo aquí ya este es un poquito más avanzado disculparán que me acerque tanto a la pantalla pero no mis lentes sufrieron un accidente accidentado entonces estoy sin lentes así que comprenderán los que somos cieguitos ¿no es cierto? sí si nos cuesta si nos cuesta cuando no estamos con lentes ¿no? mire entonces mire esta es otra 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 partitura se podría decir en que usted va a poder realizar y va a poder hacer ¿no? no se preocupe no es nada del otro mundo ¿sí? es sumamente fácil sumamente fácil por eso pero primeramente entender comprender y reforzar los que son las figuras musicales los tiempos necesitamos comprender ya los ritmos vamos a ir comenzando haciendo un poquito ya de ritmo vamos a ir viendo y todo eso va con las cualidades del sonido chicos todo eso va con las cualidades del sonido por ejemplo viene ¿qué es el sonido? ¿qué es el ruido? las cualidades del sonido en este caso tono, intensidad timbre cuando es tono grave cuando es fuerte débil de donde proviene entonces para que cuando usted ya tenga el instrumento musical pues no caigamos en el tema de hacer ruido sino usted sea su propio jurado es decir ah no estoy haciendo ruido ah no estoy haciendo esto ah no estoy haciendo lo otro entonces para que usted tenga la capacidad de entender y comprender cómo realizar esta situación entonces chicos la actividad de hoy es básicamente ir reforzando un poquito de las figuras musicales ir viendo solo el cuadrito de completar los silencios en su cuadro que usted ya tiene de figuras musicales y la próxima clase todavía no hay claves todavía nada de claves porque todavía voy a reforzar la siguiente clase un poquito ya de ritmo y nos manejamos un poquito de ritmo con mano entonces la próxima clase vamos a trabajar con ritmo con vanos por favor y la próxima clase lo que necesitaríamos chicos es dos vasitos de preferencia plásticos dos vasitos plásticos porque vamos a comenzar a trabajar ritmo coordinación en música mucho se trabaja con coordinación en lo que es instrumentos musicales imagínese un guitarrista tiene con la mano izquierda poner unas notas con la mano derecha tiene que rasgar tiene que cantar al mismo tiempo los que tocan la batería con un pie tiene que estar marcando un platillo con el otro tiene que estar marcando el bombo con el otro tiene que estar con la mano izquierda tiene que estar marcando o sea mire como se va coordinando y eso de la coordinación pues obviamente a nosotros nos va a ayudar bastante para la concentración porque a veces si necesitamos un poquito de ejercicios de concentración de la par entonces próxima semana chicos no se olviden dos vasos de preferencia plásticos y no de vidrio por favor porque si no vaya a explotar después un accidente y no dos vasitos plásticos y por favor que estén secos no ir a traer vasos recién lavados después se le va a hacer se le va a mojar el cuaderno la computadora y todo de preferencia secos porque vamos a trabajar la próxima semana hay ejercicios de coordinación entonces como les decía y vamos los que son ya músicos los que saben músicos pues bueno ya se va a dar un poquito cuenta de cómo vamos a trabajar los pianistas necesitan poner un dedo en una tecla otro dedo como hacer entonces la música si necesitamos bastante concentración y necesitamos bastante pues en este caso estar bien 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 atentos a las que se nos viene alguna pregunta chicos alguna pregunta aparte de ustedes alguien que decir algo no profe estamos claros ya entonces eso chicos entonces vamos haciendo un record de eres no entonces no se olvide que nosotros empezamos con la historia de la música cómo fue evolucionando hasta dónde llegó y vimos la notación musical para qué nos servía y si ven cómo se van todo entrelazando se va todo haciendo vimos la notación musical hoy estamos viendo las figuras musicales entonces vimos el tema del sonido mire cómo se va todo todo completando la idea es que cuando usted ya entonemos el instrumento musical pues usted ya tenga bien clarito y tenga la idea de no ser un experto porque para música necesitas muchos muchos años de estudios y sobre todo de practicar tu instrumento pero que sí que tengan las nociones básicas chicos y usted pues sepa un poquito diferenciar los tiempos cómo hacer coordinación mano ojo coordinación de tiempos y eso nos va a ayudar mucho 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 en nuestras materias entonces chicos no se olvide la próxima semana el cuadernito tiene que estar al día sí y dos vasitos por favor que vamos a trabajar con algunos ejercicios dos vasitos y de ahí pues vamos a terminar las actividades recuerde nuevamente el 22 de enero se nos estamos terminando el parcial se nos viene ya la finalización de quimestres ojo con eso chicos se nos viene y vea qué rápido que ha pasado el tiempo ya estamos terminando nosotros ya finalización del quimestre entonces ustedes chicos espero que no se deje acumular no solo en mi materia sino en todos listo chicos ahí dejamos de grabar que me toco muchísimas gracias vamos con el tema de asistencia